Ahí se están. Pati, Kevin, bañense pues. ¡Ah! ¡Ay! ¡Easy! ¡Easy! ¡Baby! ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Me dio! ¡Héga! ¡No sé! ¡Héga, va a llester! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se vengo! ¡Déjame allá! ¡Yo me entro que allá está el rote! ¡Acá déjame! ¡Solita! ¡Ah! Se envuelve la toalla después ¡Me voy mojándole esta ropa y después cambiarme la cita! ¡Ah! ¡Va tirarte un chiquero! ¡Espuesta de pilucha! ¡No! ¡Va tirárquelo! ¡Adiós! Allá donde está Kevin, ¿quién? ¡Ah, sí hay trabajito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Es el rato! ¡Déjame allá! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Los ojos son los siguientes! ¡Cómo voy a pasar! ¡Muy! 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 El lobo, miren. Ah, sí, anda allí. ¡Ven a la blanquita, salta para los helados! ¡Báñate, po, ese! ¡No, ya leen ese! ¡Ay, esa! ¡No, sí! ¡No, si no te van a hacer nada! ¡Nada! ¡Mira, yo toco una! ¿A dónde hay? ¡Ahora, la de ahí, a la grande! ¡Aquí! ¡Mira ahí! ¡Ya nos viste! ¡Te filmó, te hacen la de ahí, así! ¡Oh, la bañita! ¡Ya lo hago muy frío! ¡Ya, délo, lo hago! ¡Ven, por acá! ¡Te puedo ver! ¡Ay, entonces! ¡Ay, va a hacer todo bañarse, miren! ¡Ahora, soy todo! ¡Sí! ¡Vamos con la rana! ¡Ahora, la bañita! ¡Para la bañita! ¡Un rana! ¡Un rana! ¡Por ahí, ya! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a mi rana! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí hay una rana! ¡Tócalo, la nube! ¡Mira, mira! ¡Dana, es cierto... ¡Mira, déjame! ¡Mira, déjame y tócalo! no chocan mi mano mira si chino mira mira oye me gustaría ser una arena para dormir mira ese menzoni te quiero este menzoni te quiero metete poichin no hay no espera si 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 ¿En serio? ¿Vale? ¿Grande si no? ¡Apura! ¿Viste? ¡No, no, corre! ¡Mira! ¿Me ha sacado? ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira la perrita! ¡No, mire! ¡Cómo la moja! ¡No! ¡Echidora! ¡Echidora! ¡No! ¿La llevo para allá, Bati? ¿A la blanca? No, se le va a pasar. ¿El que quiere ir para allá? No, déjala ahí nomás. Bati, no. Bati no la llena para allá, que se le va a poner la guapa. Vamos a ver si no. ¡Vale! 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 ¡Apetimos la araña, Chiché! ¡No! ¡No, no, la araña! ¡Vale! ¡Mira! 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 ¡Mira, ahí sí! ¡La ruleta! ¡Mira! ¡Nada! ¡Mira! ¡No te hace nada! ¡Son sapos! ¡No, mirad! ¡Ya fue! ¡Si bañate! ¡No, una, diez! ¡Mira! ¡Lobo! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Una pinacha! ¡Una pinacha! ¡Una pinacha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!